Annelise Cotrown logró sobrevivir al infierno vivido en La Haina, en Hawái, lanzándose al mar por instinto tras no haber recibido ningún mensaje de alerta. Durante ocho horas estuvo refugiada en el mar, protegida por unas rocas, viendo cómo su vida se volvió a ceniza, cómo los edificios se hundían por minutos, cómo los botes de la empresa donde trabaja se quemaron y cómo uno de sus vecinos, un hombre de 86 años, no pudo resistir y murió a su lado. La casa de Annelise se encontraba en el corazón de todo lo que se destruyó en La Haina, histórica urbe, que ha quedado arrasada. Desde un refugio de Wailuku, en el que está con unas mil personas aproximadamente, nos cuenta cómo fue ese momento. El tiempo entre que salí de mi apartamento y en que un camión de bomberos me recogió fue de unas ocho horas. La mayor parte de ese tiempo estuve al otro lado del malecón, expuesta al océano. A veces intentábamos trepar por las rocas, estábamos sobre las olas, pero otras veces estábamos completamente sumergidos. Entonces diría que estuve en el océano durante unas cinco horas. El resto del tiempo la pasé también tratando de alejarme del océano y acercarme al fuego para calentar mi cuerpo mientras experimentaba algo de hipotermia. Aunque tuvo algunos problemas respiratorios y muchas heridas y quemaduras por todo el cuerpo, cinco días después del horror se encuentra con fuerza para contar su historia a los periodistas que se interesan por ella. Tras un rescate que también fue aterrador, los 40 vecinos que estaban junto a ella fueron trasladados a un refugio. Desde ahí Anelis intenta recuperarse de las heridas sin tener una sola pista de qué va a pasar ahora.